Saludos amigas, amigos. Hoy es viernes y como todos los viernes aquí en A Partir de Ahora por Acento TV tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias, aquí estamos nueva vez. Un saludo a nuestro amigo televidente. También desde Buenos Aires hubo un colega de la diáspora que nos envió saludos. Con banderita de Argentina y todo. Con banderita. Tiene un apellido como Nifri. O Cufía, piensa que es Cufía. Cufía, sí, Cufía. Sí, que siempre es muy activo. Sí, Cufía. Pues le damos un saludo. Un abrazo, sí, sí. Y a Francisco Cruz que siempre está ahí con nosotros. Sí, también. Bien, hoy vamos a hablar de la violencia y la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Quisiera primero poner de base, de plataforma, el tema de la violencia visto de una perspectiva antropológica. La violencia viene a ser parte del lado oscuro del ser humano, de la razón. La razón humana en su dimensión animal es la expresión vulgar y concreta de la animalidad y la pasión y forma parte de nuestra identidad. Incluso una de las fuentes de sabiduría, como es la Biblia, conecta el origen de la humanidad con un acto de violencia de un hermano contra otro hermano, la figura de Caín y Abel. Y si tú ves toda la historia bíblica, la historia bíblica está llena de sangre. A veces yo le digo a algunos colegas, ¿tú te imaginas que hubiesen pasado por las redes sociales y en vivo la crucifixión de Jesús? Lo que representa eso, o lo que hizo Elías, que degolló a cien sacerdotes, seguidores del dios Baal, que eran dioses paganos. Cien personas degolló Elías y eso está narrado en la historia bíblica. Que eso hubiesen presentado por la televisión el acto de Elías. Y Sansón hizo una barbaridad con los filisteos también. También Sansón. Entonces, pienso que es la expresión de nuestros bajos instintos y de nuestra lucha también por la sobrevivencia. Porque el ser humano, en toda su evolución, ha ejercido violencia no solamente contra otros seres humanos, sino también contra los animales, contra la naturaleza y hasta contra sí mismo. Uno de los actos simbólicos de la autoflagelación en la Edad Media que hacían los monjes católicos para pulgar los pecados se autoflagelaban. Castigaban la carne. Sí, castigaban la carne. Y ahora hay uno que es muy común, que es de dolor también, como por ejemplo, tu cuerpo se convierte ya hoy en una especie de mural con los tatuajes. Es como tu propio cuerpo es un mural y tú te autoflagela en homenaje a muchísimos elementos de motivación. Entonces, la violencia ha acompañado al ser humano desde sus propios orígenes. Y déjame decirte que la época que estamos viviendo hoy en términos de conflicto entre naciones es la época de menos conflictos en la historia de la humanidad, de menos violencia entre las naciones. Hoy es inconcebible que dos naciones europeas se declaren la guerra, se enfrenten. Que tú percibas que hay una relación de conflicto que puede venir en guerra. Tú no ves ninguna nación de Europa. Muy reciente, del siglo pasado, en la década de los 40 hasta de los mismos 50, Europa era una zona de conflicto permanente y de tensión. Después de la caída del muro de Berlín hubo muchas guerras, Chugolabia se dividió, toda esa cosa, los Balcanes. Los Balcanes, también Rusia. Con los chechenos y esa cosa. Pero hoy, tú no ves la posibilidad de una guerra entre donaciones. Una conflagración de ese tipo, grande. Grande, ni está enfrentada. Y si tú te vas a América Latina, tú tenías conflictos políticos de guerrillas, de confrontaciones internas. Tú tenías toda América Central, era una zona geográfica de guerras y podría agregar todo el conflicto colombiano. Después se fue agregando el conflicto peruano con Sendero Luminoso, México. Pero hoy día, esos conflictos están, podríamos hablar, en una baja intensidad. Entonces, da la sensación de que el mundo es un mundo violento y el punto es, más bien, que la manera del ser humano ser violento ha cambiado. Del conflicto entre naciones o guerras civiles, hay un conflicto ya social, o sea, hay un problema social de violencia, la inseguridad ciudadana. De violencia que tiene dos dimensiones, que lo voy a abordar más adelante, que es la violencia social individual y la violencia social organizada, sustentada especialmente en el narcotráfico. Entonces, hay que tener una lectura apropiada, correcta de la violencia para poder enfrentarla. En ninguna época de la existencia humana, la violencia se ha podido, podemos soslayarla, no la han podido soslayar los países. Ninguna ciudad ha escapado de esta obstinación humana de los individuos por la violencia. Y paralelamente a este drama de la existencia humana, que en otros programas hemos hablado de ese ser dual, del ser humano, también las sociedades han creado valores culturales, normas, sancionas, dirigidas a promover la paz. Incluso, en la búsqueda de la paz, la paz ha sido fuente de inspiración de muchos mitos, poemas, leyendas, cuentos, historias, literatura, evocando un mundo apacible y de bienaventuranza. Entonces, hemos vivido esa dualidad. Y los dominicanos y las dominicanas no escapamos de ese fenómeno. Ahora bien, en América Latina, y por tanto República Dominicana, la economía es la principal fuente de violencia. La principal fuente de violencia porque vivimos unas sociedades donde se le oferta una utopía del consumo total a los seres humanos. Donde tú tienes la obsesión por el celular, por la bonita ropa, por el electrodoméstico, por el buen restaurante, la buena comida. Eso te vende la sociedad. Y hay una compra mental masiva de esa utopía del consumo total. Pero a la vez, el 40% de la población, como en República Dominicana, está excluida del acceso a los bienes de consumo. Entonces, esa dualidad entre consumo y ausencia de distribución, sociedades no distributivas, frente a una obsesión por el consumo, crea un ambiente propicio para la violencia. Porque entonces, los individuos fuera de ese mundo, donde una minoría tiene acceso al consumo, buscan opciones diferentes, diversas, para entrar a ese mercado del consumo. Y la violencia se convierte en uno de los elementos. Entiéndase el conflicto. Vamos a la primera pausa. ¿Qué es lo que más se roba? Celulares, ¿verdad? Seguimos hablando de ese tema. Muy interesante la introducción. Vamos a la pausa y volvemos. Leonardo Matías, el hombre de los viernes, hoy nos está hablando sobre la violencia, las diversas expresiones de la violencia. Entonces, el joven es como un cebo que recibe con esa publicidad intensa de tener los mejores tenis, el mejor celular, una serie de cosas. Caramba, me recuerda la canción aquella de Ali I que cantaba en los Guaragobabos. Es fácil tener un Mustang. Ah, sí, sí, cierto. Y tú ves mucha publicidad donde la fuente de la felicidad está vinculada a la capacidad de consumo que tú puedas tener. Entonces, en la sociedad moderna, la nueva economía pone al ser humano a luchar contra sí mismo y contra los otros. Por tener cosas. Por tener cosas. Este es el escenario incendiario para convertirnos en lobos de nosotros mismos. Cuando aquel tiene y yo no tengo. Eso es un elemento muy de la época. También yo creo que hay algo que en algunos escritos yo le he llamado el terrorismo espiritualista. Nos encontramos en un ambiente en el cual se promueve un terrorismo espiritualista a través de los medios de comunicación. ¿Y cómo es ese terrorismo? El cine, el cine, la música, donde se crea una fascinación emocional por la violencia real y simbólica. Por ejemplo, muchos narcos son figuras admiradas. Uno de los youtubers con más seguidores es un narco, un sicario colombiano que es Popeye. Ah, que trabajó con Pablo Escobar. Está dentro de youtubers con más seguidores. Y hay una obsesión, es un símbolo para algunos jóvenes, un criminal, un asesino, un sicario. Incluso el lenguaje, los códigos de comunicación que se usan en los barrios son los códigos de comunicación aprendidos de las narconovelas. La violencia es la principal oferta de los mercados culturales a través del cine, de Hollywood. Entonces, los medios de masa en esta época son constructores de una emoción, de un sentimiento favorable a la violencia. Incluso, podemos decir en términos antropológicos, que hasta a nivel espiritual, religioso, se promueve un concepto de violencia. Porque tú encuentras canciones y prédicas de algunos pastores donde la figura que se promueve de Dios es la del Dios guerrero. Vengador. El Dios vengador. Y cuando tú asimila la idea de un Dios guerrero, de un Dios vengador, esa es la identidad que tú tienes, entonces tú serás un guerrero y serás un vengador. Entonces, estamos rodeados de todo un mundo de violencia. Vamos a ver algunas estadísticas que nos pueden ayudar a entender un poquito más este fenómeno. Vamos a ver cuadros, por favor, si los muchachos pueden ponernos unos cuadros bien interesantes que trajimos. En primer lugar, ¿cuáles son los países con ciudades más violentas? En este cuadro hay países de las Américas. En este cuadro, estos son los países por número de ciudades en la lista. México tiene, de 50 ciudades, México tiene 18 que son de las más violentas. Que se consideran violentas. No, no es que se consideran. Que es de las más. No, porque no es percepción. Esto está basado en... Estadísticas duras. En estadística de tasa de homicidio. Ya. Que la tasa de homicidio es un homicidio por cada 100 mil habitantes. Por cada 100 mil. Entonces, México tiene 18 en esa condición. 18 y Brasil, 11. Ambos países concentran el 58% de las ciudades más violentas del mundo. Wow. No de Latinoamérica. Wow. Y sigue Venezuela, Estados Unidos, Sudáfrica, Honduras, Colombia, Jamarca, Puerto Rico. Ahí no vemos una sola, un solo país, ni de Europa, ni del continente asiático. Un dato interesante. Si lo vemos por ciudades, ahí están ciudades donde la mayoría, como hemos visto, son de México. La más violenta en este momento, ese es un ranking del 2020, es Celaya. Me llama la atención que en años anteriores salían, salía entre los primeros lugares, San Pedro de Sula de Honduras. Será un fenómeno interesante analizar qué pasó. ¿Por qué ya no está? Porque no está entre las 50, cuando estaba entre las primeras, San Pedro de Sula. Pero otro dato que debemos resaltar es que ninguna ciudad de República Dominicana está dentro de las 50 violentas del mundo. Los dominicanos tenemos la percepción de que nuestras ciudades, y especialmente la ciudad de San Domingo, es una de las ciudades más violentas. Es una percepción que existe. No quiere decir que no haya violencia, no quiere decir que no haya inseguridad, pero nosotros no estamos entre las primeras ciudades del mundo en cuanto a violencia se refiere. Y viéndolo de forma inversa, si podríamos pasar, exacto, en ese gráfico, ese cuadro, las más seguras del mundo. Entonces, el cuadro se invierte. Las más seguras del mundo son de Europa, del continente asiático, y algunas, bueno, de Estados Unidos. De Oceanía, ahí está Australia, que es en Oceanía. Y Australia, y de América Latina, salen tres ciudades que son Buenos Aires, Santiago de Chile, y una ciudad de México que se llama Mérida. Pero no aparece en la 20 primera, tampoco. No, 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 no. Está entre... A partir, vemos ahí a Santiago de Chile, y a Buenos Aires, en el 33, 34. Sí, Mérida, la número 40, es la única que aparece de México, dentro de las ciudades más seguras. Pero después la mayoría son europeas, asiáticas. Me llama la atención que está Manila, Filipinas. A mí también me llamó la atención. Porque hace un tiempo era un lugar muy peligroso. Sí, pero esos son fenómenos interesantes para ver cuáles han sido las políticas públicas que se han puesto en marcha. Entonces, nosotros como país tenemos que aprender de los buenos, y de aquellos lugares donde ha habido violencia, cuáles son las políticas que se han implementado. La obsesión que nosotros tenemos por los norteamericanos, siempre recurrimos a Estados Unidos, y nosotros tenemos que recurrir a lugares más próximos a nosotros. A la realidad no está. A lo que más se parece. Entonces, Santiago de Sula, San Pedro de Sula, sería un fenómeno interesante a estudiar, analizar. Bueno, hay otro aspecto sociológico que nosotros tenemos que conectarlo con el problema de la violencia. Y han habido estudios muy interesantes que tienen que ver con la desestructuración familiar y comunitaria, que se ha dado en nuestro continente latinoamericano y en República Dominicana, por supuesto. Está demostrado que es un factor de alta incidencia en la criminalidad, el tema de la desestructuración familiar y con la delincuencia y la inseguridad ciudadana. El 54% de los que están presos en las cárceles dominicanas son jóvenes de 18 a 39 años. El 79%. 18 a 39. Jóvenes. O sea, es la edad más productiva de un ser humano. Y la edad donde tú tienes esa obsesión por... Sí, por alcanzar cosas. Por alcanzar cosas. Después uno va aprendiendo poco a poco. ¿Y cuáles son los factores de desintegración? República Dominicana no... El Estado no tiene una política de protección de la familia. Bien. Ese es un tema que vamos a dotar en el próximo segmento. Vamos a la pausa. Bernardo Matías, ahora entonces, tú decías, hablaste de la desestructuración familiar y comunitaria. Y dijiste que aquí no hay una política referente a la familia. De protección de la familia. Vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo básico que algunos países tienen resuelto. Una familia donde hay un feminicidio, ¿cuál es la política de protección que hay? Que tú digas que esa familia tiene asegurada una protección en términos sociales, económicos, educativos, de salud, etc. O sea, pueden haber medidas sueltas. Una madre soltera. Una joven adolescente que salga embarazada. Que el padre, el jefe de familia cayó preso. En República Dominicana cerca del 20% de los presos penitenciarios es por droga. Y la mayoría de esos presos son jefes, eran jefes de familia. Cabeza de familia. Cabeza de familia. ¿Cuáles son el tema migratorio? Es un elemento que incide sustancialmente en la desestructuración familiar. Porque se va el papá o la mamá para buscar manutención, pero entonces se queda sin guía la familia. Sí, exacto, sin guía, sin alguien que articule. Y esa articulación en la familia es muy importante en términos de estabilidad. Eso está demostrado, no se puede creer que es un pensamiento conservador. No, 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 no. Estamos hablando de familia, no de qué tipo de familia. No de qué tipo de familia. La pobreza y el desempleo. ¿Qué pasa? Que cuando hay pobreza y desempleo, toda la familia se lanza a la calle, incluyendo los muchachos, a buscar para sobrevivir, y por supuesto los feminicidios y los divorcios son factores de fuerte incidencia, que tienen que ver mucho con las situaciones de violencia. Eso en lo familiar y en lo social, ¿cómo es esa desestructuración? La desestructuración comunitaria. Si nosotros podemos ver que la República Dominicana era un país donde el elemento de la vecindad era un elemento de identidad, de cohesión social. Y la vecindad, el criterio de vecindad se ha ido desestructurando. A eso se agrega que la República Dominicana, sus barrios, estaban preñados de organizaciones sociales, donde la juventud se integraba, participaba socialmente en el club, en la junta de vecinos, en el coro, en el grupo de poesía coreada, en el círculo literario, en el grupo de baile y de danza. Ha habido una desestructuración de todos esos elementos de integración social o un debilitamiento. Y lo mismo el campo, la desintegración del campo, la desarticulación de las zonas rurales y un ciudadano que cae en la ciudad y cae en una situación de pobreza, de miseria, y por supuesto se siente como un ajeno dentro de un nuevo espacio y tiene que aprender a vivir en un nuevo escenario. Lo primero es que tiene que luchar contra un rechazo. Sí, exacto, la misma sociedad. Es como el migrante también de un país a otro, lo primero que enfrenta es el rechazo. Entonces los espacios comunitarios, cuando tú tienes una sociedad con espacios comunitarios sólidos, eso es lo que le llaman algunos sociólogos y antropólogos, parte del capital social de una sociedad, el capital social, las relaciones comunitarias, la integración comunitaria, la organización, el sentido de ciudadanía, son valores agregados a los principios comunitarios. Entonces nosotros estamos pasando por una crisis muy seria en términos de desintegración. La violencia en República Dominicana en principio decía, toma dos rostros, social, individualizada y la violencia organizada a través del narcotráfico. Esta violencia social individualizada se ha ido configurando como una cultura en nuestro país, de manera ascendente. Hay muchas anécdotas, historias, cuentos sobre atrasco, robo y pocas estadísticas, donde tú puedas focalizar los problemas y desarrollar políticas y estrategias hacia esos puntos. Entonces es necesario que pasemos de lo anecdótico al dato estadístico en el país. Este tipo de violencia social individualizada ha ido tomando rasgo de omnipresencia. ¿Por qué razón? Que antes la violencia estaba muy focalizada en los barrios, ahora la violencia está en toda parte. Se encuentra tanto en el mundo de la marginalidad como en la urbanización en la República Dominicana. Se encuentra en el callejón como en cualquier avenida importante de la ciudad. Esta forma de violencia no es prescriptiva ni discriminatoria, es a cualquiera que ataca, diferente a la violencia organizada. Entonces, esta se manifiesta como vandalismo individual y como analfabetismo emocional de los ciudadanos. Y vamos a hablar en la siguiente pausa de ese analfabetismo emocional. Hemos terminado ya. ¡Ah! Esta era la tercera sesión. Está muy bueno el tema. Me emocioné. Quizás a futuro tomar otra de las aristas de este tema que es amplio para que hablemos de eso. Porque una de las cosas que quiero que tratemos en un próximo programa es, si tú piensas, como estudioso de lo social, de que el hecho de que la gente se arme, eso les garantiza protección frente a la violencia del delincuente. Eso será tema de un próximo programa. Muchas gracias, Bernardo. El tiempo se nos fue rápido, porque el tema es fascinante. Sí. Muchas gracias a ustedes. No se vayan que más en Acento TV y Acento Portal. Acento TV y Acento Portal.